Continuamos con el ejercicio de homogenización y empezamos repasando en por qué homogenizamos secciones compuestas. O sea, una sección compuesta, ya de por sí nos dice materiales compuestos, son materiales compuestos por más de un material o por más de un componente. Para no ser redundante. ¿Y por qué tenemos homogenizar cuando tenemos más de un material? ¿Cuál es el problema si tenemos dos materiales? Básicamente, si tenemos dos materiales, pasamos a tener distintas propiedades. En nuestro caso, que estamos viendo propiedades mecánicas, tensión de formación, lo que nos importa es el cambio del modo de elasticidad. Como cambia el modo de elasticidad, dejamos de tener una linealidad dentro del material. No toda la sección es la misma, entonces no tenemos un diagrama lineal dentro de nuestra ecuación. Entonces, como dejamos de tener esta linealidad, esta sección homogénea, tampoco podemos utilizar la ecuación de siempre. Es algo similar a lo que habíamos antes, antes perdíamos la linealidad mecánica y entonces no podíamos utilizar esa ecuación. Ahora también perdemos la linealidad dentro de nuestro continuo y no podemos utilizar esta ecuación. Pero la pregunta es, ¿por qué en este caso no podemos utilizar la ecuación? ¿Qué es exactamente lo que perdemos? Perdimos Hook, perdimos Bernoulli, o qué problema tuvimos. Y ahora sí deja ese retórico a ver si tenemos alguna respuesta. Bernoulli se mantiene. Bernoulli se mantiene. Bien. ¿Y Hook? Perdimos capaz la continuidad de Hook, digamos, o sea, como que se cumple para cada uno por separado. Bueno, Bernoulli se mantiene porque siempre se va a mantener, siempre. Y Hook va a valer, pero como dijeron recién, vale para cada uno por separado. Tengo el material A y tengo el material B. Y cada uno tiene una linealidad entre sigma y epsilon. Pero dado cierto epsilon, los dos materiales trabajan distinto. Es decir, si hay cierta fibra que tiene cierto valor de epsilon particular, el material A va a responder con esta tensión. Y el material B va a responder con esta tensión. Y ese es el problema que estamos teniendo. Como tenemos un módulo de elasticidad más grande en B que en A, van a responder de forma distinta. Y como dijimos recién, Bernoulli se mantiene. Y eso quiere decir que nuestro diagrama de deformaciones es lineal. Al igual que en el ejercicio anterior, esto es siempre lineal. Los líos los tenemos en sigma. Epsilon es lineal porque se mantiene Bernoulli-Lavier, pero nos cambia el módulo de elasticidad porque uno es más rígido que el otro. Y entonces sigma no es lineal. ¿Y dónde voy a tener el cambio de sigma y cómo va a ser sigma y por qué no es lineal? Y deja de ser retórica. ¿Cómo es sigma? Sigma es el módulo de elasticidad por la deformación. Sigma sigue siendo E por epsilon. Bien. ¿Cómo me queda el diagrama? Va a haber un salto y un cambio de pendiente. Exactamente. Acá va a haber un salto de pendiente. Que es justamente lo que dije recién. Esa fibra de acá. Tiene un valor de epsilon. Tiene cierto valor de epsilon. Pero para esa fibra, con ese epsilon, B me va a dar una tensión más grande que A. En la misma fibra del lado de arriba, A es más chico que B. Y ese es el salto que estaban hablando recién, que me dijeron recién, generado porque hay un cambio en el modo de elasticidad. Entonces, ese diagrama de sigma como que es lineal por tramos, porque en este tramo es lineal, porque vale hook con EA, y en este lugar es nuevamente lineal, porque vale hook con EB, pero no es lineal de punta a punta. Como no es lineal de punta a punta, esto así como lo veníamos utilizando, no vale. Y tenemos que hacer algo para que esto vuelva a ser lineal. Entonces, para resolver el problema de que no tenemos un diagrama lineal de punta a punta de tensiones, homogenizamos. Homogenizar es llevar todo a un único material, llevar todo a un único módulo de elasticidad. Y eso quiere decir que es indiferente respecto a cuál material homogenizamos, porque lo que tenemos que hacer es llevarlo a un único material. Es una trampa que estamos haciendo, un artilugio matemático, para que cuando lo llevamos a un único material, ahora sí tengo un módulo de elasticidad constante, y por lo tanto sí tenemos un diagrama de tensiones constantes. Y no importa cómo homogenizamos, obviamente el resultado final tiene que ser el mismo, porque esto es una mentira que inventamos, así como las solicitaciones no dependen de los ejes que definimos arbitrariamente, las tensiones reales que tiene mi estructura no puede depender de qué material elijo para homogenizar. Entonces, elijo algún material para homogenizar de forma arbitraria, y elegido ese material, voy cambiando los anchos, utilizando esta cuenta acá. El nuevo ancho que va a tener cada pedacito va a ser el ancho original, multiplicado por la relación entre los módulos de elasticidad del material que tiene esa parte, dividido el material que elegí para homogenizar. Entonces, esto es el módulo de elasticidad del material, y esto es el módulo de elasticidad respecto al cual estoy homogeneizando. En muchos lugares ese término aparece como n. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a las cuentas? Tengo una sección original, y puedo homogenizar respecto a A o respecto a B. Si transformo todo el material A, es la opción A. Y lo que hago es, para toda mi sección, cambiar anchos siguiendo esta fórmula. La parte de arriba se mantiene constante porque cuando transformo el material A en material A, no me cambia porque es el mismo material. Pero si queremos usar la fórmula de arriba, simplemente escribimos que el nuevo B es el B original por el módulo de elasticidad de ese material, dividido el módulo de elasticidad respecto al cual quiero homogeneizar. Obviamente B es igual a B en ese caso. Cuando voy a la parte que tiene material B, cambio el ancho haciendo el ancho original por el módulo del material B, dividido el módulo respecto al cual quiero homogenizar. Como B es más rígido que A, B aumenta y tiene un ancho más grande que antes. Como es más rígido, me queda más grande. También podría haber homogeneizado respecto al material B. Si homogenizo respecto al material B, para la parte de arriba que tiene material A, es agarrar el ancho y multiplicarlo por el módulo del material, dividido el módulo respecto al cual homogenizo. Esto me da menor a 1, este N. Esto, que era N, me da menor a 1 y eso quiere decir que se me achica el ancho. Como el material A es más flexible que B, se achica. Cuando voy al tramo de B, como quiero hacer B con B, no me cambia, pero si quiero hacer las cuentas, tengo que hacer B por B, el módulo del material, dividido el módulo respecto al cual quiero homogenizar. Y por eso se mantiene constante abajo. Hago la opción A o la opción B. No hago las dos cosas, estoy mostrando las dos cosas para que sepan que pueden hacerlo y después veremos que da el mismo resultado. Homogeneizamos. Y una vez que tenemos esta nueva sección inventada, sí podemos usar las fórmulas de antes, porque esto vuelve a ser homogéneo, vuelve a tener un diagrama como queríamos. Entonces, ahora sí podemos usar todas las fórmulas y todo el conocimiento que teníamos antes. Entonces, trabajamos con esta nueva sección homogeneizada y van a valer las fórmulas que tenemos antes. Las fórmulas que teníamos antes son los... están referidas al varicentro, entonces tengo que calcular el varicentro de mi figura y el momento de inercia de mi figura, de la nueva figura, de la sección homogeneizada, no de la original. Y cuando tenemos estas propiedades del momento de inercia respecto al varicentro, ahí sí usamos nuestra ecuación de siempre utilizando el momento de inercia respecto al varicentro de la sección homogeneizada. Entonces, teníamos o la opción A o la opción B y para la opción A o B hacemos nuestros diagramas de tensiones. ¿Cómo hacemos el diagrama de tensiones? Con esta fórmula. El J de arriba nos va a dar más grande que el J de abajo. Claramente es más grande la sección de arriba que abajo. Eso va a llevar a que cuando calcule las tensiones, si hago la opción A, en la opción A las tensiones son más chicas que en la opción B. Pero nuevamente dijimos que el resultado no nos puede cambiar cuando me refería al resultado, me refería al resultado final y como esto no es igual a esto, claramente quiere decir que no terminamos el ejercicio. Es un resultado intermedio y ese diagrama de tensiones que tenemos ahí no es un diagrama válido. Es simplemente una cosa intermedia que todavía tenemos que adaptar. Estamos parte en la mitad del artilugio, en la mitad de nuestra cosa inventada. No es un resultado que nos sirva. Este es el diagrama de tensiones. Si quisiésemos hacer el diagrama de deformaciones, notaríamos que estas dos cosas sí son iguales. El diagrama de deformaciones para la sección de arriba y para la sección de abajo, para la opción A o la opción B, sí son iguales. Y de hecho, estos diagramas de deformaciones sí son los diagramas reales. Justamente al hacer esto de cambiar el ancho, mantenemos nuestro plano de deformación, no cambiamos las deformaciones, no cambiamos el plano, o sea, no cambiamos Bernoulli, la sección plana permaneció plana, igual que antes. Hicimos el cambio para corregir sigma y al corregir sigma tenemos esos diagramas de tensiones que no son reales. No son iguales entre sí y son distintos al real. Las deformaciones sí son iguales. Entonces, como las tensiones son distintas a la tensión real, tenemos que ahora deshomogeneizar, volver a la sección original y calcular las tensiones originales. Para volver a las, al volver a la sección original, como dije recién, las deformaciones sí son iguales, se mantienen porque estaban bien calculadas previamente y es el mismo diagrama que teníamos antes. Y me olvidé que tal vez es más fácil de ver acá. Noten que el cero de este diagrama si n es igual a cero pasa por el varicentro de la sección homogénea. No me quedó bien la recta pero intenta pasar por esa recta. Y el cero de este diagrama pasa todo eso debería ser una recta por el varicentro de la sección homogénea. por lo tanto estos dos varicentros van a coincidir y nuestra línea neutra es varicéntrica porque no tengo esfuerzo así. Ahora sí, vuelvo adelante donde estábamos recién teníamos este diagrama y este cero pasa por el varicentro de la sección homogénea. No por el varicentro de la sección total porque no tengo que calcular el varicentro geométrico tengo que calcular el varicentro teniendo en cuenta las rigides las rigides el material B es más rígido que A y eso hace que el varicentro se mueva para abajo y es justamente lo que hice cuando calculé la sección homogénea. Le di más importancia entre comillas a B y eso genera que el varicentro se vaya más abajo y la línea neutra pasa por este varicentro de esta sección homogenizada. Y ahora tengo que corregir el diagrama que tenía antes haciendo la transformación inversa de las tensiones. Lo que calculé antes era esto y usando la misma relación entre módulos tengo que transformarlo en las tensiones reales que tiene la estructura y eso lleva a que el diagrama anterior cuando lo multiplique por este n se transforme a esto. Si estaba en la opción A la opción A me hubiese dado vamos con colores distintos la opción A me hubiese dado un diagrama así. cuando hacemos esta cuenta la parte de A justamente no la tengo que modificar porque tendría EA sobre EA pero la parte de B si la tengo que modificar porque ahora tengo EB sobre EA esto es mayor a 1 entonces esto lo agrando por un valor mayor a 1 y me da ese diagrama ahí. Si hubiese hecho la opción B tenía ese diagrama si hubiese hecho la opción B y ahora al igual que antes uso esta cuenta en la parte de B no lo cambio porque B era B y sigue siendo B y la parte de A lo tengo que modificar multiplicando el naranja por EA sobre EB esto es menor a 1 y entonces este valor se ve reducido hasta llegar acá. Repito por las dudas tenía dos opciones o hacía la opción A y tenía el diagrama verde que lo agrandaba en la parte que tenía B o hice la opción B y tengo el diagrama naranja que se me achica en la parte que tengo A llegando al final a mi diagrama real de tensiones y ahora cuando llegamos a ese diagrama terminamos el ejercicio. Esto es lo que vamos a hacer y esto simplemente para recordarles que la línea neutra pasa por el varicentro de la sección homogenizada. Para simplificarnos las vidas porque si no todo esto se complica siempre vamos a tener N igual a 0 no estamos viendo y no vamos a ver secciones con dos materiales con flexión compuesta se complica un poco alguna pregunta se entiende todo no se entiende nada estoy hablando solo si se entiende gracias Gonzalo si se entiende todo entonces Manu empieza a dar este ejercicio y dejo de compartir para que Manu pueda compartir y explicar un ejercicio de homogenización vale ahí comparto a ver ¿se ve ahí? si no si ahí está perfecto bueno pueden ir copiando y voy a ir leyendo el ejercicio lo que pide es trazar los diagramas de deformación y de tensión y después una vez hallados los diagramas con los valores importantes verificar por resistencia el problema es que ahora van a ver son dos materias diferentes la viga es de un material y la losa que está arriba es de otro y después la estructura es una barra simplemente apoyada con una con una cara distribuida avísenme cuando termine de copiar y pase lo siguiente mientras la gente copia esa cosa rara por las dudas son valores reales de una estructura real de un puente esa cosa rara no es una cosa rara todas las dimensiones el ejercicio lo había hecho Lucía no sé si la ubican alguno curso con ella esta abría 1 sacó en el momento la estructura ¿cómo? perdón Lucía está en seguridad estructural está también en seguridad estructural está también en seguridad 1 y estaba en seguridad 2 en un momento agarró el puente que estaba calculando y agarró esos datos para hacer este ejercicio la losa es de un hormigón distinto al de la viga y eso genera el cambio en la viga no hace falta de copia en exacto toda la formita porque todos los datos geométricos son datos y no hay que calcular nada bueno pasó lo tomo como un sí y acá son los datos de los materiales primero está la losa que es el H30 que tiene una tensión admisible de compresión de 135 kg sobre centímetro cuadrado y su módulo de elasticidad es de 3,4 por 10 a la 5 después la viga el H31 acá están los datos de las tensión admisibles que si se dan cuenta es distinta compresión de atracción y el módulo de elasticidad es mayor o sea que la rigidez de la viga va a ser mayor a la de a la de la losa y después como les dije el da el dato de el momento de inercia de la viga que dice JB pero no aclara de qué eje es ¿quién me podría decir porque ya tendrían que darse cuenta qué J es qué momento de inercia es? del horizontal que pasa por el adicen perfecto perfecto como acá es un ejercicio donde es flexión recta con momento en I el momento de inercia va a ser 90 inercia en LGI y después está el área que es de 0,483 metros cuadrados si quieren acá yo lo pasé a centímetros cuarta el ah no no dije nada igual para pasar estos centímetros cuarta hay que multiplicar por 10 a la 8 así que pueden hacerlo si quieren porque después vamos a trabajar con centímetros cuadrados copiaron esto ya lo tomo como sí y ahora los diagramas como le dije barra simplemente apoyada entonces en cada apoyo va a haber una reacción vertical hacia arriba de Q por L sobre 2 entonces por eso queda el diagrama así y el máximo para verificar si cumple las condiciones de resistencia vamos a tener que verificar donde la sección está más solicitada en este caso el momento máximo va a ser la mitad de la barra y es Q por L cuadrado sobre 8 que nos da 316 toneladas metro que equivale a 31.600 toneladas centímetros ok si si no llaman a copiar avísenme y freno pero si no sigo bueno ahora como bien explicó Felipe ¿cuánto valía a Q? ¿cómo? a Q ahí te digo 4,05 toneladas por metro y la barra viene de 25 metros ok entonces como bien dijo Felipe como hay dos materiales no podemos aplicar la expresión que conocemos para que le por la atención entonces hay que homogeneizar algunos de los materiales como no bien dice ahí arriba acá homogeneizamos la losa al material de la vía por la simplicidad de su forma como es un rectángulo vamos a cambiar la forma de la losa y vamos a trabajar con un único material en toda la estructura una aclaración muy importante para todos los ejercicios que dan de homogeneización el N o ETA no es que va siempre más chico arriba o el el módulo de elasticidad más chico arriba sino que va el que quiere homogeneizar en este caso como yo estoy homogeneizando la losa era H30 va en el numerador y en el denominador va el otro material en este caso como era mayor el de la viga nos queda menor a 1 el N entonces ahora lo que hago es multiplicar al al ancho por este N entonces pasa de medir 110 centímetros a 101,1 ok eso es todo lo que hicimos hasta ahora hicimos los diagramas y cambiar el ancho de la losa entonces pasa la siguiente diapositiva y ahora tenemos una sección con un único material entonces vamos a trabajar como veníamos trabajando siempre en flexión que es calcular el baricentro homogeneizado GH por eso y el momento de inercia para como se dice para poder calcular las tensiones con la fórmula que reconocemos que es M el momento dividido el momento de inercia por la distancia en Z porque en este caso es M de I entonces para calcular el baricentro planteo el momento estático que es el que el baricentro total por el área total es igual a a la suma de los momentos estáticos y acuérdense una cosa acá el área de la losa es el área nuevo es 101,1 centímetros por 20 centímetros ahí no se olviden que tienen que usar las nuevas medidas de la losa entonces haciendo esa cuenta cortita sacamos el baricentro homogeneizado que va a ser de 70,3 centímetros y ahora sacamos el momento de inercia homogeneizado de toda la estructura de toda la sección y ahí hay que aplicar Steiner como dice Felipe porque hay distancia entre los baricentros de de la losa y de la vía con el baricentro total entonces este JB era dato después esto es Steiner que es la distancia no sé si ven el mouse pero es este cachito acá por el área de la vía y después con la losa lo mismo hay una cosa que tal vez le sirva que me ayuda a pensar es que para calcular el momento de inercia de una sección rectangular si yo quiero calcular JDI que es el eje horizontal el que va al cubo es el que pincha no sé si ya lo escucharon alguna vez pero sirve para acordarse calculo eso y después de nuevo aplico Steiner para la losa y todo eso me termina dando 0,129 metros cuarta que equivale a 1,29 por 10 a las 7 centímetros cuarta ok alguna duda hasta acá de todo lo que dije no bueno entonces acá pasamos y ahora hacemos lo que nos pedía o sea una parte dice trazamos los diagramas de tensión y deformación de la sección homogenizada los dos diagramas el de deformación como dijo antes Felipe va a ser continuo y en este caso el el diagrama de tensión también va a ser continuo pero no es el diagrama final porque acuérdense que después tenemos que deshomogeneizar la la losa así que esto no puede quedar así a ver que dice de abajo ah en la sección homogeneizada el diagrama de tensión es continuo exacto acá como estamos trabajando con un único material va a quedar continuo pero cuando deshomogeneicemos no va a quedar así no acá no no ponemos números porque después hacemos el cálculo al final así queda todo nuestro elijo acá acá es un esquema paso rápido así copian directamente abajo pero dice el diagrama de deformaciones sigue siendo continuo no va a cambiar pero el que va a tener un salto es el de tensiones el de tensiones va a tener un salto hacia adentro como se puede ver porque el material de la losa es menos rígido que el de la viga entonces va a tomar menos tensión que que la viga también se pueden dar cuenta porque el n va a ser menor a 1 entonces va a ser un salto hacia adentro bueno acá vamos a la última parte la más importante ahora vamos a calcular para la sección ya deshomogeneizada todos los como se dice todas las tensiones arranco por abajo porque es más fácil por la sección la línea violeta y para calcular el momento acuérdense muy importante uso el momento de inercia homogeneizado y las distancias son respecto al varicentro homogeneizado también no al varicentro total que igual ni siquiera lo calculamos entonces arranco por esta parte la violeta rosa no se ve la tensión va a ser el momento m máximo que habíamos calculado dividido por el momento de inercia por la distancia al varicentro homogeneizado que en este caso son 70,3 centímetros y me queda que no verifica porque queda que la tensión es 172 y la admisible era de 32 kilogramos al centímetro cuadrado entonces en en este caso esta tensión no verifica igual no nos pedía hacer nada o no nos pedía fijarnos si verifica y decirlo así que no hay que hacer nada y después vamos a la otra parte de la viga que es la parte amarilla que la tensión es de la misma manera el momento dividido en el momento de inercia homogenizado por la distancia al varicentro homogenizado que va a ser 110 menos 70,3 es esta distancia y por ahora no hicimos nada de nuevo en cambio ahora cuando pasamos a la losa cuando pasamos a la losa no podemos hacer lo mismo porque justamente hubo un cambio material entonces lo que hacemos es calcular la tensión multiplicando por el coeficiente n que es como el artilugio matemático para poder resolver el ejercicio entonces en la línea verde calculamos el momento dividido el momento de inercia varicéntrico por Z2 que se da fija en Z2 en la misma distancia que usamos para la viga porque está ubicada en la misma distancia de varicentro pero las tensiones van a ser distintas justamente por cambio de material entonces para reflejar eso multiplicamos por n y nos queda en el caso amarillo de la viga cumple a compresión queda menos 97 y la admisible era de 160 entonces verifica y después en la losa también cumple queda negativa de compresión perdón de 89 y la admisible era 135 y después por último en la parte violeta que va a ser la parte más solicitada de la losa lo mismo la distancia Z1 al varicentro dividido el el momento de inercia homogenizado por muy importante que no se olviden el factor coeficiente n y también acá se cumple por poco pero la tensión es menor la admisible para el caso de la losa alguna duda un poco rápido creo pero alguna pregunta de todo el ejercicio por ahora no igual se terminó acá esto era todo porque solo pedía ver si verificaban después no había que redimensionar nada era solo solo ver si se cumplía la condición por las dudas ese valor que hubieran calculado ahí si no lo multiplicaban por el eta o el n era lo que les había quedado si prolongaban esto y hacían no me hubo no me muevas iba a mostrarlo iba a mostrarlo estaba arriba claro es este acá si quieren hacer ese dibujo porque les sirve para el ejercicio lo pueden ir calculando ahí calculando los valores de la sección homogénea que después multiplican por el eta y si tienen el diagrama que tienen abajo en este ejercicio simplemente para ahorrarse tener que hacer todas las cuentas parciales de todos los dibujos no están hechos ustedes cuando hagan este tipo de ejercicios fíjense si les sirve hacer primero este dibujo continuo de tensiones de las tensiones en la sección homogenizada y después hacer adicionalmente el dibujo de las tensiones reales que tiene la estructura ahí ustedes sabrán que les es más cómodo depende del caso les es más cómodo una cosa con la otra lo que sí es clave en este ejercicio es que en el ejercicio original que estábamos planteando les dábamos todos los datos de la geometría de la viga y era darse cuenta que no homogenizan respecto al hormigón de la losa o sea no cambien la sección de la viga porque cambiar la sección de la viga hubiese sido tener que recalcular una sección con todas esas esos anchos modificados que hubiese sido claramente complicado de manejar pero entonces hubiese sido una locura cambiar la viga respecto a la losa inclusive lo dibujé mal porque alguien me puede decir por qué lo dibujé mal porque esa otra vez se tiene que agrandar la viga era más rígida entonces esto tenía que agrandarse hubiese sido hacer eso y después recalcular el j de todo eso te la debo entonces la opción que elegimos fue achicar la losa que es un rectángulo mucho más simple ambas cosas estaban bien esta opción era mucho más simple que no 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 no